Esta es una proposición que construimos las minorías en el Consejo con el propósito de responder algunas preguntas que en este momento se está haciendo la ciudad. Se presentó la estrategia de reactivación y esa estrategia incluía cambio de marca ciudad. Sin embargo, la ciudad había invertido unos recursos en un proceso llamado VGAT activa. Estamos frente a una, digamos, modalidad diferente, algo que podría indicar un detrimento patrimonial. Hay una preocupación enorme y el señor todo sale a vanguardia a decir que esto no le costó nada. Jamás un desarrollo de marca no cuesta nada y esto me lleva a sentir que no tenemos una estructura de costos diseñada y determinada acorde con la realidad de un costo cualquiera, directo o indirecto. Se ven ustedes que hay más de 35 rompetráficos en todo Bucaramanga con la marca VGAT activa, que se invirtieron más de mil millones de pesos en posicionar esa marca y está regada por toda la ciudad. La pregunta es quién va a responder por esa inversión. No podemos permitir que marcas de ciudad aparezcan del aire sin una identidad, sin una apropiación de la misma ciudadanía de dicha marca ciudad. En estos momentos nosotros hemos estado activos a esta reactivación, pero el problema es que hacen un cambio de marca donde se quiere mostrar a la ciudad que no tiene ningún costo y que no tiene ninguna afectación al mismo recurso de la administración y por ende de la ciudad para poder hacer este cambio. Creo que para nosotros como consejo que inició en esta vigencia es importante saber cuánto le vale una marca a una ciudad como Bucaramanga. Hay un costo porque ahora viene la inversión del cambio de imagen en la ciudad. Porque la ciudad nos llama al orden con preguntas que nos hacen en las redes sociales. Yo más bien, compañeros, los invito a que nos unamos en darle un voto positivo a esta proposición, que dejemos tanto populismo, la economía no sea reactivado. Hoy estamos solicitando a los corporados que demos un voto positivo para que después de que se conozca el resultado de las preguntas que se están haciendo, pues ahí sí podríamos entablar el debate.